Cada día somos más los que vamos a alcanzar Las metas que nos da la vida, que nos metan día a día Todos lo vamos a lograr, juntos vamos a triunfar Siempre unidos en la fe, sin descansar hasta vencer Un poco yo llegaré, en equipo jugaré Mano a mano a competir, la victoria vive en ti Dame tu mano, vamos a hacerlo Todos podemos, ya estamos aquí Es el momento de unir esfuerzo Es el momento de ir a ganar Somos humanos, unen tus manos Que todos juntos podemos llegar Es el momento, vamos a hacerlo Que todos juntos vamos a ganar Mira al frente y ya verás que el futuro alcanzarás Porque nadie sin vos Los que te sigo, de la patada sindicatoria del gobierno Y siento, de lo que vivieron los padres Es el público, de ver, en obra organizada por los jóvenes Con lo nuestro abogado Son rica para la provincia de España y para el país Para la provincia de España y para el país Porque aquí, en Europa, somos otras ambiciones Y para la provincia de España 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 Porque por la primera vez En un gobierno de cuatro años Se desnuevan dos elecciones de los cuerpos nacionales En la república de la provincia de España Y en eso, porque honra, honra A la que se reconoce Se descebo A nuestro solo presidente Danilo de Bermúdez Alcárez Y por nosotros En la revolución de humanidad En este país Que es una nación Que es una granidad Para los niños Niñas y más de las adolescentes Que no nos han estado ahí Y mis un homenagos Con los homenagos Porque eres un homenagos Como un ser Que no nos han estado ahí Con el deporte de los granos Que es nuestro presidente Que es nuestra juventud A la mente sana En un cuerpo sano En el deporte de los sanos En el deporte de los sanos Y de ganar violencia Y que contribuye a promover Los valores de la soledad Y de ganar violencia Y de ganar violencia Pacífica Es el momento de ir a ganar, somos humanos, unen tus manos, que todos juntos podemos llegar. Es el momento, vamos a hacerlo, que todos juntos vamos a ganar.